Música Así los ojos causantes de mi sufrir Lorenzo Santiago Alvarado Santos que el mundo conoció como Chago Alvarado era un cantante, compositor y guitarrista puertorriqueño integrante del famoso Trío San Juan junto con Johnny Albino y Félix Martínez durante los años 1949 a 1957 Fue autor de algunas de las canciones que se convirtieron en banda sonora de los emigrantes europeos hacia América en la primera mitad del siglo XX Nació en Ponce, Puerto Rico el 26 de octubre de 1920 hijo del músico Julio Alvarado y Georgina Santos que fue en realidad quien favoreció su entrada en el mundo de la música dado que ofrecía conciertos en público junto a él En 1939 formó parte de la Tribuna del Arte un programa de radio en la WNEL donde ganó el primer premio del programa lo que le marcó su inicio en su carrera y le llevó a la ciudad de Nueva York allí se integró el quinteto de Celso Vega participando en cadenas de radio como la CBS o la NBC En 1944 se incorpora al Sexteto Flores realizando su primera gira internacional dos años más tarde tras la disolución del grupo volvió a Puerto Rico y fue contratado por Radio El Mundo en 1947 se incorporó al trío San Juan muchos expertos han considerado a este grupo como el mejor trío puertorriqueña Este trío fue muy apreciado en México y en Colombia por encima incluso de los panchos También hicieron realmente un carrera y se hicieron famosos en Venezuela, Brasil, Perú, Argentina además de los Estados Unidos De sus canciones se realizaron versiones en francés, japonés, italiano e inglés Chago Alvarado se casó en tres ocasiones Vivió sus últimos años en Humacao donde fue dueño de un restaurante y un club nocturno llamado La Brasa Stick House donde actuaba en vivo los fines de semana Víctima de una enfermedad renal falleció el 23 de julio de 1982 De entre todas sus canciones, sin duda la que mayor éxito tuvo fue la de Siete Notas de Amor No quiera que tú vayas Si te acuerdas de mí Attraeció el 24 de julio de Argentina ¡Gracias! Gracias por ver el video.